El martirio que siento en el alma No me deja tranquilo un momento Por quererte como yo te quiero Es la causa de mi sufrimiento Va a salvar fingirme tu amor Date cuenta que puedes perderme Pesa mucho la pena que traigo Porque sé que no puedes quererme Tu hermosura me brinda placer Que me arrastra y me rinde a tus pies Pero sé que tu amor me traiciona Y te burlas de mi padecer Para todos sus fans Para todos sus fans Para nuestros fans Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo Mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena O ese de sobra Que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte Sin abrir la sala Y en tu sala se ve Que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Este amor Limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad O这么 Creamos Embrose Mi Ajá Agá Y En ¡Exactamente! C Me